Empresas santafereñas ven como una gran oportunidad para recuperar la economía local la realización del festival Compremos en Santa Fe de Antioquia que se realizará esta semana. Varios momentos difíciles ha tenido don Lisandro Higuita, propietario de la empresa Paisabor. Primero, fue la llegada masiva de productores de arepas a la ciudad madre sin cumplir con los registros sanitarios y el segundo, el cierre de su negocio antes de la llegada de la pandemia. Fue cuando tuvimos que cerrar por situación económica bastante grave. Nos cogió la pandemia y en plena pandemia decidimos de nuevo reabrir porque vimos que había dificultad para que entraran el producto de arepas a Santa Fe. Entonces es una posibilidad de que podía avanzar nuestra empresa de nuevo. Por ser un producto de primera necesidad, las ventas no han bajado mucho. La dificultad de plata, sí, pero la gente ha consumido arepas, Paisabor en estos momentos y no hemos tenido mucho problema en cuanto a ventas. Paisabor hace parte del grupo de los más de 70 locales comerciales de la ciudad madre que estarán entre el 27 y 30 de mayo en el festival Compremos en Santa Fe de Antioquia, temporada de madres. Al hacer esta actividad esperamos todos los comerciantes y especialmente Paisabor que se reactive de nuevo el comercio, que nosotros compremos en Santa Fe. Así como don Lisandro, los propietarios de las demás empresas participantes del festival esperan que con actividades como estas el comercio local se reactive en medio de esta situación tan difícil por la que ellos, como los demás, están pasando.